y dile al señor señor gracias por mi familia gracias porque hasta aquí tú señor me has acompañado gracias señor porque hoy levanto junto con mi casa un altar de adoración y puedo confiar en el mañana puede estar tranquilo para el otro año porque si hasta aquí tú me has sostenido tu mano no se envejece tu mano no se cansa tu mano es una mano fuerte y poderosa yo quiero recordarte que el señor dice que él es el quien te sostiene de tu mano derecha y él te dice no temas yo te ayudo yo estoy contigo aunque pases por adversidades yo estaré contigo y mi mano poderosa te saca al otro lado hoy señor como familia levantamos señor un altar y te decimos gracias señor gracias señor gracias por tu fidelidad padre yo bendigo a mis hijos yo te pido señor que sus corazones estén sellados por tu presencia que ellos sepan señor el olor de tu casa que ellos reconozcan el olor de tu presencia señor para que siempre sepan señor cuál es el camino de regreso a casa que sus pies nunca se aparten en el nombre de jesús hoy oro señor aún por las decisiones que vamos a tomar en este próximo año pedimos señor que tú guardes nuestro pie del mal que tú guardes nuestro camino señor y que cumplas esa promesa de que el hombre la mujer que te teme su camino señor será enderezado y hoy puedo decir gracias señor porque como lo hemos cantado confiaré señor siempre confiaré porque tus promesas nunca faltan en el nombre de jesús amén y amén gracias señor tome la mano de la persona que está a su lado ahora todos con sus ojos cerrados diga señor diga señor te pido por la persona que está a mi lado ahora toca su vida si usted lo dice algo va a pasar el señor me está mostrando que esta es una noche para recibir algo especial los dones son regalos las cosas que Dios tiene para ti no las ganaste simplemente es gracia es favor de Dios es algo que Dios te da por gracia y por gracia te va a levantar por gracia te va a sanar por gracia te va a ungir toca, toca, toca señor cierre sus ojos y diga ahora, 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 ahora ahora, ahora, ahora algo tremendo algo tremendo algo tremendo 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 impresionante se desata ríos pozo de avivamiento pozo de avivamiento pozo de avivamiento en tu corazón en tu familia viene la gloria no me lo decíbalo no me lo decíbalo ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios sabe hay momentos donde el señor dice es ahora es ahora el momento mujer recibe tu milagro joven recibe el poder la impartición el fuego la unción la llenura el gozo las fuerzas la autoridad viene sobre ti ahora viene sobre ti ahora viene sobre ti ahora viene sobre ti ahora ríos 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 y yo te pido por esas manos que se levantan ahora dales ese fuego ese fuego que está recorriendo las naciones está pasando por Santiago del Estero está tocando tu vida hoy está tocando la vida de tu familia ahora ese fuego de Dios te va a purificar te va a cambiar te va a levantar te va a fortalecer Señor yo te pido por ese fuego recibe ahora levante sus manos sean bautizados con Espíritu Santo y fuego sean fortalecidos sean fortalecidos en el ser interior por el Espíritu Santo ahora Señor tú me has traído aquí para declarar que ese fuego no es para otros es para nosotros que no es algo que pasó en el pasado está pasando hoy que venga sobre mí ese fuego que esa unción que ese avivamiento que esa pasión que ese río venga sobre mi vida ahora pídalo fuego de Dios Señor sopla Espíritu Santo del norte del sur del este y del oeste sopla sobre esta plaza sopla sobre cada familia yo te pido que se levante todo aquello que estaba destruido se levantan tus finanzas se levanta tus emociones se levanta tu vida espiritual se levanta tu vida de oración se levantan tus dones se levanta tu llamado ¡Gloria! recíbelo, recíbelo recíbelo, recíbelo veo evangelistas misioneros que se levantan maestros, empresarios hombres de negocios profesionales con el poder con la unción con la gracia con ese llamado a prosperar todo lo que hagas va a tener la bendición de Dios ¡Tómalo! ¡Aleluya! Sí Señor dale ese fuego a tu pueblo aquí en Santiago del Estero dale ese fuego a esos pastores a esos misioneros a esos evangelistas dale Señor recibe, recibe, recibe ahora, ahora, ahora ahora, ahora más, más levante tus manos más Casi Más El Señor dice por años Casi te levantas Pero por alguna razón volvías a caer Por algún momento te entusiasmabas Por otro momento tu fe decaía Pero siento palabra del Espíritu Santo decirte Este es tu tiempo Esta es tu hora El Señor te dice Lo que estaba en Pedro y en Juan No tenemos plata, no tenemos oro Pero lo que tenemos te damos En el nombre de Jesús Levántate 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 para hacer lo que Dios quiere que seas Aleluya Aleluya Mi Señor Fuego de Dios Fuego de Dios Sobre cada generación De los más ancianos a los más jóvenes Cásenlo Señor Cásenlo Señor Cásenlo Señor Hoy es un CAMPT sur Cásenlo Señor Bendijo Cásenlo Señor Encontro Animado Cáenlo Señor Gracias.